¿Sabías que el 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de Respeto a la Diversidad Cultural? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas americanas, lo que provocó el encuentro de dos continentes, Europa y América. Es por ello que cada año los hispanoamericanos celebramos el descubrimiento de América. Sin embargo, desde hace algunos años atrás, se cambió la idea inicial de esta conmemoración. Los españoles no descubrieron América. Se puede decir que encontraron con estas tierras y en ellas ya existían civilizaciones con estructura social, política y económica, con avances científicos, expansión territorial y control político de otras etnias. En la actualidad se busca conmemorar el nacimiento del mestizaje, debido al encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y población de origen asiático, africano y europeo. A lo largo de todo el continente americano, la celebración del 12 de octubre cuenta con diferentes nombres que demuestran lo diverso de nuestro continente. En Argentina se le llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Bolivia, Día de la Descolonización. En Chile, Encuentro de Dos Mundos. En Colombia, Día de la Raza y la Hispanidad. En Costa Rica, Día de las Culturas. En República Dominicana, Día de la Identidad y la Diversidad Cultural. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. En Perú, Honduras y México, Día de la Raza. Y a todo esto, ¿qué es la diversidad cultural? Según UNESCO, cada grupo de personas desarrolla variadas formas de expresarse y relacionarse entre sí. Por ello, podemos encontrar distintos valores humanos, cosmovisiones, formas de actuar, formas de vestir, etc. Lo cual da paso a un mosaico rico y variado, al que se le puede denominar diversidad cultural. Esta, además, impulsa el uso adecuado de los recursos naturales y sociales de cada región, al promover el respeto de la historia, costumbres y hábitos de los individuos y comunidades de cada país.